y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video pues bueno antes que nada espero y estes suscrito al canal de SatielFX este pues bueno porque allí los he llevado prácticamente de la mano hasta llegar a esta configuración incluso si te interesa el video y lo quieres checar ve adelantando algunas partes ya que a mi me van surgiendo algunos errores y pues ya después muestro como solucionarlos en el mismo video y bueno si es que tu me hiciste caso tendrás el siguiente resultado un genome al cual ya se le puede poner esto de agrupar las aplicaciones en la última versión como convertirlo o pasarte a un deviant testing e incluso yo me atreví a algo todavía un poquito por encima que sería pasar directamente a la versión unestable esa versión que yo creo que los nuevos usuarios ni siquiera van a conocer porque creo que no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme como leí por ahí en facebook y bueno yo estoy en el deviant unestable también conocido como seed o experimental en resumen si tú no lo conoces está por encima del testing y bueno a diferencia de tu linux tuber favorito yo ya tengo 9 horas utilizando el sistema o sea que si de verdad lo agarro y ahorita estoy como que en ese dilema de de si recomendarlo o no pero bueno yo lo dejaría así aquí vamos a hacer uso de la terminal y vamos a ocupar a la carte porque en este tutorial vamos a ver por fin cómo instalar firefox developer edition nos logramos como super usuario estando como root vamos a darle apt espacio install y la herramienta se llama a la carte bueno pues ya lo está comenzando a descargar no pesa mucho ya se están generando los menús y lo único que queda pues es darle que sí bueno de hecho ya es innecesario porque ya lo estamos corriendo directamente como root pues bueno en lo que se termina de instalar yo me voy a pasar a este apartado y te voy a mostrar el firefox que a pesar de que ahorita yo estoy en la versión inestable por mucho que yo le dé el update por mucho que yo le dé el upgrade por mucho que le dé el dist upgrade que allí básicamente vimos exactamente eso las principales diferencias no logramos estar en la última de la última de la última vean incluso eso es algo ya heredado incluso si tú también lo quisieras llegar a hacer desde incluso el synaptics no viene incluido el paquete en la versión entonces por mucho que nosotros actualicemos no vamos a pasar de la versión 68 e incluso utilizando los repositorios inestables ahora bien con esto pues yo ya tenía anclada la página a los bookmarks o a los marcadores de firefox de voller pereditian ¿para qué? para hacerlo prácticamente con ustedes entonces este proceso no quiero que te mecanices y que pienses que nada más se puede usar en devian se puede usar en cualquier otra distribución los pasos son los mismos e incluso si tú quisieras bueno vamos a darle aquí porque sigo hablando y me voy a hacer más tiempo y ya empezó la novela le vamos a dar en guardar archivo ya empezó la de la victoria y este y si no la veo hoy luego mañana no la entiendo entonces vamos a dejar que se descargue y aparte ya voy a comer miren aquí está el firefox normal aquí te vas a los navegadores este mismo proceso se puede hacer exactamente igual para que tú tengas la versión normal la versión de siempre pero obviamente en la versión que me parece creo que va en la versión en esta de firefox browser la cotidiana va por ahí por la versión 75 si es que no me equivoco en la de voller pereditian ya estamos en la 76 y bueno si tú le das en descargar ahora también te va a descargar un archivo en tarvez o sea si tú lo quieres hacer con la versión normal son exactamente los mismos pasos yo lo quiero diferenciar porque digo pues yo siempre soy partidario de utilizar linux realmente para lo que es que es el desarrollo tal cual y bueno esta es la herramienta de alacarte vamos a ir al navegador de archivos pero muy importante vamos a tener que ejecutarlo como root o con permisos de superusuario entonces pues se podría decir que este no nos sirve bueno aquí voy a aprovechar que ya terminó y que ya tengo una terminal y que ya lo tengo como root para netamente ejecutarlo en este caso nada más le voy a dar nautilus y el símbolo de and para por si llego a ocupar la terminal ahorita y bueno ya tenemos nautilus de este lado ah otra cosa perdón 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 antes de eso vamos a ocupar el nautilus normal simplemente para el proceso de descompresión aquí le voy a dar en cancelar para que no se me equivoquen ahí está miren aquí ya lo tenemos este es el Firefox de Wallet Prediction aunque no diga Firefox de Wallet Prediction es el Firefox de Wallet Prediction porque hacerlo directamente con el clic derecho y extraer aquí a pesar de que estoy bien consciente de que se puede hacer directamente desde la terminal con los comandos y tal simplemente porque los permisos no se conservan y eso es un punto importante eso también puede influir no nada más en esto si en algún momento tú te ves en la necesidad de digamos hacer este tipo de tareas a pesar de que el proceso lo hayas hecho bien simplemente porque las características heredadas no se logren no se va a poder ejecutar y esto como te vuelvo a repetir aplica para muchas cuestiones como le haríamos como le haríamos si lo voy a hacer con ustedes vamos a esperar a que termine de descomprimir mientras le doy un traguito de agua y recordándoles que me sigan en mis redes sociales me encuentran como arroba calmisatiel en facebook twitter e instagram pero principalmente en twitter yo siempre le respondo igual por si quieren la página prohibida también y bueno aquí ya termino obviamente si tú quieres este ya lo puedes eliminar porque ya no te sirve para nada y para evitar confusiones dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir yo la voy a renombrar y también lo voy a hacer así para que tú sepas que esto no tiene nada que ver para que no te mecanices a decir ah no sabes que esto nada más se puede tal cual si no le pones devole pero no te va a servir entonces le voy a poner guión full stack porque obviamente este es el firebox del full stack le voy a dar en renombrar y también para evitar conflictos bueno ya que se conservaron los permisos muy importante ya vamos a poder ahora sí utilizarlo con permisos de root la descompresión fue con permisos normales y ahora sí vamos a ocupar el nautilus con permisos de root para hacer este proceso ahora vamos a ir a la carpeta de descargas no es cierto al sistema de archivos perdón al home directorio home tu nombre de usuario y al de descargas porque obviamente la descargas de acá es del root y esta es la descargas del usuario entonces aquí vemos que tenemos el firebox del full stack y vamos a darle en clic derecho cortar vamos a ir al sistema de archivos o prácticamente donde están todas estas carpetas lo importante es identificar la que diga opt en la de opt obviamente aquí ya tenía uno como de prueba aquí la vamos a pegar ahí tenemos el firefox full stack y aquí ya tenemos la lista de binarios y todo lo que se ocupa pues bueno este sería pues prácticamente el archivo principal voy a darle clic derecho propiedades y aquí en permisos vamos a darle lectura y escritura aquí le vamos a dar lectura y escritura y aquí igual lectura y escritura para que no nos restrinja absolutamente nada ahora bien ya prácticamente lo tenemos todo nada más con el simple hecho de moverlo esa ruta se podría decir que ya está instalado simplemente que no es accesible entonces pues vamos a hacer lo siguiente no tenemos ninguna entrada ninguna llamada incluso si tú ya lo colocas como un comando te lo va a reconocer y aquí es donde ocupamos el el creador de accesos directos que en este caso es alacarte o yo lo conozco como alacarte y bueno aquí vemos que no tenemos nada nos vamos a ir al apartado de internet y vamos a darle en un elemento nuevo se podría decir que está vacío aquí le vamos a poner Firefox Full Stack bueno vamos a ponerle bien vamos a ponerle Developer Edition es más la manera de como de chiste la vamos a poner Develaper sé que está mal escrito pero para que vean Develaper comando aquí no vamos a introducir ningún comando lo único que tenemos es que buscarlo lo único que tenemos que hacer es buscarlo entonces como lo movimos a la carpeta de OPT pues vamos a ir a la de OPT aquí está el Firefox del Full Stack y vamos a seleccionar el binario que es este de aquí este se podría decir que es el ejecutable el que no tiene absolutamente nada o sea el nombre de Firefox y se acabó vamos a darle en aceptar el comentario Firefox del Full Stack y vamos a ponerle un ícono en este caso vamos a ir nuevamente a otras ubicaciones a equipo a la carpeta donde lo movimos que es la de OPT Firefox de Full Stack y en browser y en Chrome y en icons aquí se guardan los íconos que vienen o que tienen por defecto vamos a elegir el que tiene el tamaño más grande siempre y ya está es lo único y de hecho aquí incluso vean el nombre que nosotros le pusimos de Firefox Full Stack te lo está reconociendo nada más es moverlo en la ruta correspondiente y vean y aquí ya incluso lo puedes mover por encima del Firefox normal y vean como el el de developer te lo está respetando entonces es netamente lo único que tienes que hacer ya lo puedes cerrar y ya cuando tú busques acá vean te está respetando developer y ahora cuando tú le des un clic pues obviamente que se va a iniciar bueno si es que tú lo hiciste con todos los pasos correctos si le asignaste los permisos y si lo colocaste en la carpeta correspondiente vean se inicia sin problemas e incluso bueno es la primera vez es la primera vez que se inicia o sea por eso tarda un poquito y vean esta instalación de Firefox Developer Edition tiene un nuevo perfil este no comparte marcadores contraseñas ni preferencias con otras instalaciones de Firefox incluyendo Firefox Extender Support Release ni Firefox Beta ni Firefox me hago continuar y aquí está hasta incluso da hasta como para sacarle captura aviso de privacidad hasta da para ponerlo en grande y todavía incluso este darle aquí en las ayuda acerca de Firefox pues obviamente también creo que aquí si se aprovecharía de mejor manera si es que tú tuvieras pues tu perfil yo si me tengo registrado una cuenta donde todas las preferencias que yo ocupo ya normalmente para se puede decir que para trabajar con esto pues ya evito el hacer toda la configuración de manera manual el estar yéndote que aquí a personalizar y que quitar por ejemplo la barra de menús ponerle el tema oscuro la densidad ponerla en compacta o sea quitarle la barra de título o sea todo eso ya lo evito porque ya lo tengo en ese perfil ¿no? pero bueno ya te lo dejaría a ti y pues ese sería prácticamente todo ¿no? espero y te haya gustado espero y te sea de utilidad ya te lo estoy entregando funcionando de la manera más simple que yo tengo a lo mejor para explicarlo y vuelvo a repetir mientras tú respetes las rutas no va a haber problema alguno ¿no? y ya obviamente lo que quedaría sería desinstalar el Firefox normal el Firefox ESR porque obviamente no somos usuarios de casa y pero esto ya lo dejaría ya como como un extra ¿no? y también aprovechando de que tenemos esta herramienta de Alacarte para quitar algunos algunos aplicaciones que yo considero relleno ¿no? que de plano nunca ocupo por ejemplo el de tareas pendientes también lo puedo ocultar y pues bueno esto sería también una manera de de quitar aplicaciones duplicadas que no le no se metan a moverle a cuestiones de aquí por ejemplo yo la terminal normalmente la acabo ocultando y nada más dejo el acceso a Tilix esto también lo acabo quitando el método de entrada del teclado por el momento bueno si es importante pero lo acabo ocultando para que nadie más le mueva en este caso yo opto 100% por desinstalarlo pero si tampoco por una emergencia no te quieres quedar sin acceso a internet simplemente también lo ocultas y se desaparece obviamente todo esto de juegos de plano para mí no es una opción esto yo no lo considero juegos mientras yo tenga la posibilidad de hacerlo lo voy a quitar y el de oficina que es fucking libre office y por ejemplo lo de contactos que nada más está haciendo estorbo obviamente nada más la gente tonta mete sus datos personales allí y pues sí para que nadie tenga acceso a eso a la webcam y de aquí no quitaría absolutamente nada aquí ya también por ejemplo lo de ayuda cosas que de plano no se no se no se puedan desinstalar porque con eso también te cargas el sistema nada más ocúltalas incluso el visor de registros para que piensen que no tienes visor de registros y si es que le llegan a mover nada más tú puedas acceder a ese apartado y pues ya sería más a cuestión personal eso ya te lo dejaría a ti esto es netamente para que quede más limpio aquí y pues no tengan acceso a otras cuestiones que no con esto también se te van a estar yendo muchos paquetes de idioma que generalmente te acaban consumiendo demasiados pero demasiados recursos y bueno por ejemplo aquí le voy a dar firefox para desinstalar la versión la extender support release porque obviamente no somos usuarios de casa y aquí está el firefox esr vamos a darle marcar para desinstalar completamente y obviamente todos esos paquetes de idioma vean español de argentina boludo che vamos a quitar eso el español de españa español de españa hostia jolín que guapo tú joder el español de méxico güey bueno pues también ya es indiferente y demás idiomas raros vamos a marcar todo porque eso nada más está ocupando espacio y vamos a quitar o sea vean cuánto hentai te caben 267 megabytes vamos a darle en aplicar y pues ya está bueno creo que con eso ya daría como finalizado el tutorial ya hicimos este el reemplazo completo de todo esto y pues nada más o sea esto es lo que yo considero que se debería de hacer yo ya no vuelvo independientemente de la distro en la que yo esté y esto tómalo como un extra obviamente tú siéntete libre de hacer lo que tú quieras pero yo ya no vuelvo a agarrar el file fox normal al menos en linux yo creo que ya con este tutorial ya no hay pretexto alguno si tú checaste el canal de satielfx obviamente ahí en los tutoriales viene como utilizar el gestor de paquetes sinaptics como este hacer absolutamente todo y llegar al mismo punto que yo entonces este yo creo que aquí ya se ve un sistema un poquito más limpio a comparación de como lo teníamos y ya nada más un recordatorio importante si es que en algún momento no te llega a aparecer el lanzador por una u otra razón tú le vas a dar alt f2 y te va a aparecer esto de ejecutar un comando esto aplica en todos los genomes tú simplemente le das r ajá y le das un enter y lo único que te va a hacer es reiniciarte el entorno o sea el puro genome o sea no vas a reiniciar por completo porque yo sé que algunos no sé por qué les molesta pero bueno nada más sería creo que prácticamente todo espero y no me haya faltado nada espero haber sido lo más claro posible y ya nada más aquí para que haga estorbo y para el clickbait vamos a ponerle el el neofetch no para ver si así les llama la atención y se quieren animar a probar la versión inestable o sit ahí está vamos a dejarlo así y vamos a hacerlo más pequeñito por acá ahí está y aquí lo tenemos bien ahí está pues espero que te haya gustado espero que te haya hecho enojar sígueme en mis redes sociales porque de verdad suscríbete a este canal de SatielFX bueno si es que me estás viendo desde ahí porque de verdad voy a traer cosas como estas cosas que muy difícilmente se ven ahora sí ya este usuario de casa lo vamos a botar y vamos a tratar de estar lo más cercano posible a medidas generales porque obviamente yo no sé a lo que tú te dediques pero realmente aprovechándolo para lo que es yo creo que aquí ya no hay pretexto estamos en un Debian bueno para ustedes se los dejé en testing pero si yo en el lapso del uso de este de estos vídeos pues no le noto problema muy posiblemente este te comente mi experiencia ya con el Debian SIT o Debian Experimental como también es conocido pues espero que te haya gustado un saludote a todos un saludote a Cintia que fue la que me pidió el saludo y pues nada más espero que les haya gustado saludotes así que se acaba de salir con mi hermana y me pidió el saludo pues nada más este y nos vemos en el próximo vídeo no olvides donar en Paypal y en Patreon bye bye y ¡Gracias!